La situación en Cantones como Corredores preocupa. Este 7 de julio tuvo otro aumento de casos de COVID-19, sumando 12 más a la lista. Con ellos se llega a 59 casos positivos, reportando 15 personas recuperadas y un total de 74 personas que tienen o tuvieron el virus. Estos se ubican en los distritos de Paso Canoas, que suma 32, de los cuales 3 ya están recuperados. Corredor con 19 casos activos. La Cuesta, 20 casos y de esos 12 recuperados. Además de 3 activos en Laurel. Este cantón se mantiene en alerta naranja. Otro cantón que sumó un caso fue Osa. Con este dato ya son 4 los casos activos y 6 recuperados, para un total de 10 en este cantón. Los distritos en los que se ubican son 2 en Valladraque, que se mantienen activos. 7 en Puerto Cortés, de los cuales 5 están recuperados y 1 sin información de distrito. Golfito no registró nuevos casos. Mantiene a 33 personas con el virus activo y 2 recuperados. Para un total ya de 35. El distrito de Golfito contabiliza 4, de los cuales 1 está recuperado. Huaycara tiene 6 y 1 ya está recuperado. El mayor número se reporta en Pavón con 25 y todos están activos. Pérez de León tampoco sumó casos. Continúan con los 6 activos y 6 recuperados, para un total de 12. Esos se ubican 4 en Daniel Flores, de los cuales 1 está recuperado. Páramo contabiliza 1 activo y San Siro el general 6, de los cuales 4 están recuperados y 1 activo. Y un caso no tiene información de distrito. Cotobru sigue siendo con un caso activo y 2 recuperados, sumando 3 para este cantón. Se ubica 1 en Zabalito, que está activo, y 2 recuperados, que son del distrito de Zambito. En el caso de Buenos Aires, siguen con los dos casos activos. Están ubicados en los distritos de Brunca y Buenos Aires. Creo necesario que nosotros los bonaerenses tomemos conciencia de la situación real que está viviendo el país ante el tema del COVID-19. Si bien es cierto, posiblemente la mayoría de la población, para no decir que todos, llegue a verse afectada o contagiada con este virus, no a todos nos va a dar los mismos efectos. Lo que más nos preocupa y nos ocupa es que nuestros servicios de salud tengan la capacidad para poder atender la situación en el momento más crítico. Es ahí donde le hemos dicho a la población la necesidad de restringir y aumentar las medidas de higiene y las medidas que nos ha dicho el Ministerio de Salud. Usted con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, son importantes en este proceso en el cual estamos todos juntos. Para el Cantón de Buenos Aires, es necesario que nosotros sigamos haciendo las cosas como corresponden, de tal manera que el efecto o el impacto que tenga esta pandemia en nuestra economía sea menor. Al 7 de julio se registran 245 nuevos casos de COVID-19, para un total de 5.486 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 96 años. Se trata de 2.339 mujeres y 3.147 hombres, de los cuales 3.883 son costaricenses y 1.603 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 79 cantones. Se registran 1.810 personas recuperadas en 78 cantones. 107 personas se encuentran hospitalizadas, 11 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 40 a los 76 años.